Buen día a todos, buen día a todas. Estoy haciendo este vídeo porque me acabo de levantar comprendiendo algo. Después me quedo pensando en la cabeza lo que estaba, lo que escribí, lo que grabé anoche, y es como que quedándome sobre el tema voy evolucionando, voy aprofundizando cosas que voy comprendiendo. Es realmente un camino fascinante, un poco frustrante porque no soy un académico, no tengo ningún lugar intelectual o literario en la sociedad y qué valor, qué peso puede llegar a tener las cosas que entiendo más que quizás encontrarlas ya desarrolladas por otra gente y adherirme a lo que es lo que hace mucha gente, encuentra cosas que se dan cuenta ellos también y se adhieren a grupos. Yo había dejado ayer la pregunta al principio de lo que grabé, proponiendo que nos preguntásemos cuál es la función real del gobierno en... No, perdón. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser la función de un gobierno en la organización natural de una sociedad? y había dicho, había hablado sobre la importancia que es planear para el futuro, o sea, dirigirnos como si la humanidad fuese una nave y el gobierno son los sistemas de navegación, o sea, la quilla, la vela, el timón, etc., para que tengamos un rumbo. No hice esa metáfora, pero es lo que quise decir. Y me quedé pensando mucho en la cuestión de lo que había propuesto con respecto al aborto, que era reintroducir en la sociedad el padre en todos los procesos de presencia y de responsabilidad de decisión que tienen que ver con las fases que pueda estar pasando una mujer con respecto a... o sea, en cuanto a decidir si quiere un aborto. Y este... Y el concepto era de hacer el padre, que tampoco lo dije de esta manera, pero pensándolo esta mañana, sinteticé, que eso sería un poco la propuesta en la estructura civil legalizada, digamos, sería una en que el padre se lo hace responsable, o sea, se lleva el foco, la focalización, la importancia del embarazo de la madre al padre. O sea, que el padre sea responsable. Sí, es bastante radical, me doy cuenta, es completamente... no lo que la sociedad en general, inclusive más allá del occidente, esté pensando si en algún lugar es que sea así. O sea, ¿y eso qué quiere decir que la responsabilidad caiga sobre el padre respecto al embarazo? Que en realidad es así, naturalmente. El hombre se siente, hoy tengo que hacer algo, quedó embarazada una mujer, y viene algo, se le despierta, así como el amor maternal, de repente se despierta una mujer que no pensó que quería tener un niño y de repente quiere ser madre, cuando se da cuenta que está embarazada. De la misma manera el hombre cuando se entera que la mujer está embarazada es como que tiene todo un proyecto por delante de repente. Toda esta parte, digamos, de la natural, de la psique, de la especie, no está reflejada en la manera que organizamos la estructura legal, civil, o organizamos la vida civil a través de las leyes en los gobiernos. Y, bueno, en el caso del aborto, ¿qué querría decir esto? Que tendríamos una sociedad donde el Estado cuenta con, no quiero decir requiere, porque no me quiero meter en cómo se obliga o cómo se hace, que es todo un tema, el sector judicial, porque yo soy un descarcelista, yo creo que la sociedad se le da, se educa, se guía y se le da oportunidades porque a la larga el ser humano quiere pertenecer a la colectividad. O sea que hay una teoría más sabia, paternal, digamos, que se podría aplicar al Estado, que es que sacan un privilegio o te hacen más difícil la vida porque tenés que presentarte a hacer esto, lo otro, no sé yo. Entonces, la gente se cansa de ser siempre el que comete faltas y comienza a portarse bien, en vez de castigar. Pero bueno, no quería entrar en eso. Y al padre ser requerido, que se le requiera ser responsable, eso quiere decir que tendríamos una sociedad donde no podría desaparecer, por ejemplo, un hombre, o sea, estaría muy severamente observado eso por la civilidad legal o por la ley civil. Tiene, ni bien hay un embarazo al Estado, lo que le importa saber es quién es el padre. Y esto devolvería el 50% carente y trascurado, no sé si es trascurado en castellano, me parece que lo estoy adaptando del italiano o del inglés, no sé. Pero omitido, empobrecido, carente, todo el aspecto de la, digamos, de la parte funcional natural del hombre en la construcción de la sociedad. Y en este caso, en un aborto, está totalmente carente, porque el hombre hasta puede desaparecer cuando la mujer dice, te estoy embarazada y quiero tener un aborto. Tendría que ser al revés, en realidad. Y esto es mucho más en armonía con el diseño natural del hombre. Pero bueno, esto, lo que quería decir en realidad esta mañana, es que esto me llevó a darme cuenta de otra cosa que hace la humanidad. Porque lo primero que me hizo pensar esto es que el gobierno no tendría que meterse tanto en asuntos de naturalidad social, naturalidad sociológica y fisiológica del ser humano. Bueno, porque la sociedad se organiza naturalmente, se busca en formarse, como ha sido diseñada por la evolución, por la creación de la vida en el cosmos, o por Dios, podríamos decir también. Y cuando el gobierno se mete a decir, bueno, vas a pensar esto con respecto al aborto, vas a pensar esto con respecto a la homosexualidad, en casi todo lo que es como que está obligando, está metiendo una vara de fierro en algo que no va a congeniar, no va a hacer, a imitar en perfección a la manera en que ya somos, como diseño natural, como especie. Y eso, por supuesto, va a generar problemas, porque entonces es como esos robots que caminan solos, esos que se le daban cuerda, no robots, juguetes, que se le daban cuerda y podían caminar y tropezarse y volverse a levantar, y vos jugabas y le ponías una barra o un libro para que se bloquee, se caía y se volvía a levantar, se caía y se volvía a levantar, porque el diseño natural de la especie, la manera en que nos organizamos socialmente según nuestra intuición desarrollada por millones de generaciones de evolución, no hay forma de cambiar eso, es lo que somos, o sea que vamos a seguir siempre intentando, y cuando vemos o aceptamos que hay algo que no nos va a dejar, se crea una consecuencia, una reacción a algo y produce algo, un desbalance, una descompensación, una reacción, un problema probablemente. Entonces cuanto menos el Estado pretende decirle a la gente lo que debe pensar con respecto a ser humano, menos se va a equivocar porque, y esto es lo que me di cuenta. ¿Por qué sucede? Porque claro, del momento, hagamos de cuenta que el Estado no existe, y estamos como manadas de siervos en el valle, en el gran valle de la tierra organizándonos en clanes y cosas que suceden socialmente, y hay una idea de, gobierno no como tal, pero hagamos de cuenta que no existe todavía el gobierno, que de alguna manera a través de nuestros impulsos intuitivos hemos organizado familias, hay un jefe, hay un sacerdote, que yo no sé cómo, más o las cosas que siempre han surgido desde tiempos primitivos, no sé si es posible encontrar eso a través de las pinturas y de las cosas que se encuentran en las cuevas, pero nos podemos más o menos imaginar esto. Entonces, después, a medida que hemos avanzado, hemos desarrollado la idea de una administración. ¿Qué sucede? Cuando un grupo de gente que ahora ocupa lo que sería el sector gobernativo de una sociedad, decide, le está diciendo a los hombres de esa sociedad, no lo hagas vos, lo hacemos nosotros. Esto tiene un impacto, esto es algo que nunca hemos considerado, si lo pensás. El hombre es como que está diluido, el hombre que es naturalmente el gobernante de la sociedad y se arregla entre ellos, se arregla entre ellos para gobernar la sociedad y así ha sido. Por eso partimos de sociedades donde las mujeres simplemente, como niños viste, venían, nos seguían, se quedaban con nosotros porque nosotros las protegíamos y las mandábamos. Hoy tenemos una idea muy perversa, pensamos que, es probable que algunas mujeres sean llevadas de los pelos porque éramos abusivos, pero esto es la caracterización importante del funcionamiento de la especie. Hoy creemos que venimos de mundos de paternidad en que los hombres, lo primero que pensamos es que los hombres abusaban a las mujeres y esto por supuesto surge recientemente de movimientos feministas y que se yo. Y se han desarrollado estas ideas de la paternidad mala y que se yo. en realidad la especie es buena, hay que pensar, hay que partir siempre de que algo está bien hecho, estamos bien hechos. Y lo que siempre ha liderado la especie, antes de que apareciese el gobierno como institución, ha sido el hombre en los sentidos naturales, o sea en los sentidos de dirigir, de proyectar hacia el futuro, de hacer las cosas, de abastecer con las necesidades que empezaba a solucionar nuestra inteligencia. O sea, las mujeres por ahí terminaron en el campo sembrando, pero primero los hombres se dieron cuenta que había que talar la tierra, había que recoger todas las semillas y plantarlas y crearon la agricultura y después cuando una vez que aparecieron las tareas que luego de organizarnos en la agricultura terminaron fáciles, bueno, la mujer los llenó esos lugares. Entonces cuando aparece el gobierno, el gobierno es como que dice, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Y el hombre dice, para, era yo el que tenía que decir, decidir lo que vamos a hacer. Creo que esto nunca ha sido, o quizás sí ha sido comprendido, pero relegado a niveles muy, qué poco, o sea, filosóficos quizás, o de inteligencia sociológica, de estudio antropológico, o de la antigüedad, qué sé yo, y nunca ha sido aplicado a la forma, al efecto, o sea, a la forma del gobierno considerando el efecto que tiene esto en la sociedad. Y lo vemos, lo vemos el efecto que tiene la sociedad. Cada vez el hombre está más nulificado. Pero, ¿qué sucede? Lo que es interesante, que nos ayuda a comprender por qué son las cosas como se han puesto, por qué se han puesto como se han puesto las cosas, es que volvemos a comprender cómo funciona la especie naturalmente, sin gobierno, sin ideas, o sea, libres, así como animales, hagamos de cuenta con inteligencia en un valle, y vemos cómo, o sea, podemos inclusive hoy, conociéndonos, darnos cuenta de tantas cosas, para que sobreviva la especie. Si la mujer está acostumbrada a que es el hombre igual que decide lo que se va a hacer, o sea, evolutivamente estamos pensando, no en cuanto a términos de ideologías o intelectualidades, acertades, correctas o no, acertadas o no correctas, acertades, acertades, sí, se nos ocurrió a los dos, sino que en cuanto a cómo somos intuitivamente creados, naturalmente, entonces la mujer naturalmente está hecha también por la evolución, porque donde ve que el hombre viene cancelado, o sea, o lo matan, o se rompe una pierna y no puede hacer más nada, o empieza a perder la cabeza y se puso así mil y loco, se le despierta como una capacidad que aprendió a liderar socialmente también la sociedad, pero de una manera muy energizada, porque tiene que sustituir, tiene un trabajo para hacer, tiene que sustituir lo que hacía el hombre, entonces se le despierta todo lo que aprendió, todas las capacidades que tiene, pero cargada con un extra, un extra boom, para poder satisfacer lo que nunca hizo, o sea, para lo que la naturaleza no la hizo en realidad, sin embargo la hizo también capaz de de repente convertirse en eso, la mujer es maravillosa, la mujer es maravillosa, es como dos, tres en uno, padre, fruto y ella misma, este, entonces, cabe entender que si nosotros mismos suprimimos al hombre, decimos vos no, vos destructor, feo, malo, número, trabaja, callate, y la mujer no es, no tenemos esta focalización, a pesar de que dijimos que el ser humano nace pecando y es malo, no tenemos esta focalización sobre la mujer también, el castigo está hecho al hombre, qué ironía, porque hay muchas teorías que, o gente que ha escrito que la cristianidad ha hecho débil, al ser humano, porque ha hecho de maría, la inmaculada, intocable, la mujer divina, o sea que se pone en un pedestal, y el hombre, es como el que se debe sacrificar, o sea, ha interpretado la narrativa de Jesús, de una manera, pero la se podría interpretar muy distintamente también, porque si Jesús fue el único que fue sacrificado, donde no tendría que haber sacrificado, porque es central al cristianismo, o sea que Dios hace una excepción y crea un hijo, que lo hace hombre para que haga algo importante para la humanidad, quiere decir que no hace lo que típicamente debería hacer el hombre, lo que es liderar, sino que a él lo agarran y lo matan a palos con las injusticias, para que aprendamos los errores, lo que hacemos mal, o sea, castigamos a los inocentes, los buenos que quieren distribuir todo para todo el mundo, sanar a los enfermos, como se quiere yo, a esos los colgamos en la injusticia, y esta es tu tendencia, hombre, no se está diciendo Dios a través de Jesús, así que sabé, lo hice de mi hijo, que nunca hubiese permitido que se le haga algo así, para que ustedes vean lo que terminan haciendo, algo que sería más, algo que debería reflejar lo que yo, contrariamente sería, entonces esto quiere decir que, bueno, no quería entrar, no quería traer la religión a esto, pero, que hay que repensar completamente el cristianismo, y eso es para otro video, estaba hablando de, lo que, el efecto que tiene, el gobierno sobre la, el liderazgo natural del hombre, y este, y como, ah, recién me acuerdo, entonces, al haber suprimido al hombre, la mujer se levanta, y vos lo ves, lo ves en la actitud, de lesbianas, de, eh, las, las mujeres, una vecina, o sea, a mí también me toca, mujeres que, eh, ven que sos, amigable, que no sos, típicamente rechazante, o sea, eh, no sé cómo describir los hombres, que son inmunes, a las mujeres comandonas, o sea, que les gusta, encontrar el defecto, y el débil, en el hombre, y se convierten, eh, opresoras, malas, eh, porque, he visto que, algunas mujeres, que pueden ser así también, eh, se las agarran con ciertos hombres, y que a otros no se, no se animan, no se animan a, o sea, los miran un poco como diciendo, este por ahí me va a salir con algo de mejor, me quedo chiquitita, y después se encuentran hombres que se convierten en, 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 Mussolini, le digo yo a mi vecina, a Virginia Mussolini, este, y esto, básicamente, es una reacción natural, que, eh, o sea, ha crecido, en, en el hombre, porque, es del hombre, el ser humano, eh, porque lo hemos hecho nosotros, nosotros, a través de, una mentalidad, gobernamental, de la manera que, suprimimos, hemos suprimido, el propósito del hombre, y, eh, naturalmente, esto hace que suba, porque la, eh, lo que es innatural, es la imposición del gobierno, que es un, un poco el principio de los anarquistas, ¿no?, que dicen, el gobierno, al final, termina haciendo las cosas mal, y viene de esto, la imposición artificial, es, eh, pero necesitamos gobierno, este es el asunto, lo queremos el gobierno, lo que pasa es que, no lo hemos hecho bien hasta ahora, porque, en vez de hacer algo que administra, guía, y se fija, donde realmente le cuesta, eh, a la especie, en su estado natural, eh, 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 ir hacia lo mejor que aspira a ser, eh, pensamos en, cómo suprimir sus problemas, cómo controlarlos, y, bueno, y, o sea, es otro concepto que tenemos, eh, controlarnos a sí mismos, que tenemos con respecto al gobierno, no entiende la especie, cómo funciona, y las dinámicas, que le suceden a la especie, cuando se aprieta por un lado, y donde sube en otro lado, algo que no, no se suponía, no tenía que, eh, suceder, este, entonces es muy interesante, todo esto es muy fascinante, pero la, la idea sería, eh, eso, crear un gobierno que, eh, mejora el liderazgo del hombre, o sea, lo responsabiliza, y lo, lo forma, para que sea un mejor, obviamente, para que no sea injusto, para que no sea abusivo, para que no sea egoísta, para que no sea vago, porque el hombre tiene sus, como es el que, la evolución hizo, para que, también se, se come a poner las patas de pollo, después de que conquistó, la cumbria, y, como, enrique octavo, y, y la mujer está siempre ahí, cargando con, eh, donde dejó de trabajar el hombre, o con las cosas que hay que seguir haciendo. eh, entonces, eh, fue demasiado fácil ver al hombre como un problema, y, en realidad, es, tiene capacidades y dotes, de inteligencia aplicada, lógica, para proyectar, de planeamiento, de invención, eh, que, que, están siendo, no están siendo, eh, maximizadas, o sea, porque, tenemos otras ideas, con respecto a cómo funciona el ser humano, y, este, no estoy diciendo, las mujeres también, las mujeres descubren, más, de lo que inventan, eh, más que, quizá, quién sabe, si no, una vez que, tienen los mismos conocimientos, la mujer no es más capaz de descubrir algo, quién sabe. Pero, de todas maneras, ignoramos la especie, ni siquiera la conocemos bien, y, tampoco conocemos a la mujer, cómo hubiese sido, si, se hubiese desarrollado en su naturaleza, sin necesidades, de, sustituir, o, compensar, o, reemplazar, algo que está carente en la sociedad. Eh, esta mujer no la hemos conocido todavía, no sabemos cómo sería, eh, según las cosas que les gusta hacer naturalmente, o sea, la arquitectura, no hubo que, no hubo que haber una, una carencia de arquitectura, yo empecé el colegio de arquitectura, cuando había diez mujeres, entre trescientas gente, o, no sé, veinte mujeres, treinta mujeres, entre trescientos estudiantes. y, eso lo vi cambiar, eh, de repente, muchísimas mujeres comenzaron a llegar, ahora, quiero decir, no hubo una, una supresión, venía dominado por el hombre, la, dominada por el hombre la profesión, y, y, de repente, cuando, ya, no sé, los, a través de los, los movimientos, que por mal, bien que mal hechos, que hayan sido, desarrollados, el feminismo, eh, permitió, liberar a las mujeres, a que, prueben un montón de cosas, y resulta que sin, que haya una supresión de arquitectos, aparecieron muchísimas mujeres arquitectas, y, miras el trabajo de algunas mujeres, y son realmente increíbles, ¿no? Sara, Sara Said, de, eh, que murió, eh, recientemente, tenía unos trabajos espectaculares, y, es interesante, porque no, piensan, parece que están haciendo plantas, no parece que están haciendo, je, funcionales, cuadradas, ortagonales, que organizan, eh, muy interesante, artísticamente, las, lo que se aprecia, en el diseño del hombre, a diferencia de lo que se aprecia, en el diseño de la mujer, y este, y a lo que voy es que, no hemos conocido este mundo todavía, o sea, que, el feminismo no se debía tratar de hacer que la mujer sea simétricamente igual al hombre, el feminismo se debería haber tratado de liberar a la mujer, que muchos estaban diciendo eso, pero quizás no entendíamos bien lo esencial que era esa idea, a que haga fantástico en su máxima capacidad, o sea, las cosas que ella le viene de hacer, le viene de hacer, yo creo que no le viene de armar ejércitos, y pelearse para dominar otros países, me parece a mí, yo creo que, no sé, por ahí me equivoco, me parece que a la mujer no le viene naturalmente de querer hacer eso, pero, hemos, de todas, la hemos dicho, ponete, que quedan las mangas largas, no sé, hay cosas que no las vemos, seguimos haciendo uniformes tallados para hombres y se los ponemos a las mujeres, estamos tratando de decirnos algo, no te das cuenta, nos equivocamos, boludo, escúchame, dice el ser humano, bueno, eh, pero hay otras cosas que sí, que de repente, y eso lo vemos, eh, lo vemos, porque de repente vemos, wow, como un navegante, eh, no sé, se me ocurre a mí, pero la manera de, de, de organizar una, 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 la navegación, no navegación, sailing, sailing, en inglés, quiere decir, solo con viento, o no, a ver, uy, me hice un quilombo en la cabeza, bueno, lo termino acá, eh, lo termino acá, y bueno, los dejo con la idea, eh, este, de, de concebir, o sea, realmente que pensemos, si, gobierno no podría ser, un instrumento, para la humanidad, que, nos, este, nos aumenta, enhance, se dice en inglés, no sé cómo decirlo en castellano, que acentúa, lo mejor que podemos ser, y nos, nos guía, en las cosas que tendemos a, eh, el hombre si es, puede ser más bruto, o sea, algo, pero, no sé, porque la mujer, de repente, cuando, le pones un arma en la mano, quizás, no es su tendencia, a querer matar, o querer usar ese cuchillo, para cuchillar a alguien, pero, como tiene esa capacidad, exclusivamente, sustituir todo lo que sabe hacer el hombre, cuando existe, la necesidad de sobrevivir, por ejemplo, eh, eh, o sea, si una mujer, cachetea, eh, o sea, lastima, ataca, a su pareja, el hombre, como que no siente, que la tiene que matar a la mujer, este, por ahí, la, la estropea a trompadas, ¿no? pero, que es, lo que estamos atacando, lo que no queremos que haga, pero no se le ocurre, o sea, si las mata también, de repente, las mata porque quiere destruirla, pero no piensa en eliminar el problema, muy raramente, y creo que eso tiene que ver también con la feminización de, de la sociedad, que piensa en, en, en matarla, en envenenar a la mujer, o sea, sin embargo, eh, cuando damos vuelta a la situación, y es el hombre que abusa a la mujer, como más, es más de la mujer, de repente, no decir nada, no pegar, eh, en respuesta, aunque también pega a trompadas las mujeres, pero estamos generalizando, para comprender el diseño, para recordarnos, mejor dicho, el diseño natural del ser humano, ese que de repente dice, bueno, le meto el cuchillo, le meto veneno en la comida, sin que se dé cuenta, o sea, es tan capaz, y de una manera muy, eh, Agatha Christie, de, de lograr lo mismo que hace el hombre, o sea, matar al adversario, eh, eh, pero no es simétrico el asunto, cada, nos hacemos, a nuestro, por, motivos de como nos ha hecho, complementarnos, la evolución, la creación de la vida, en el cosmos, eh, lo manifestamos, de distintas maneras, las mismas cosas que hacemos, en, muchas, el hombre, ha creado la civilización, eh, tiene excelencia en muchas cosas, pero, lo que no hemos descubierto, es, en todas aquellas cosas, que la mujer también hace, tiene excelencia a ella, eh, eh, no conocemos este mundo todavía, porque realmente el feminismo, de esta manera, no ha llegado, no, no se ha, desarrollado, este, pero, el punto del video, era, de esta mañana, era, subrayar, lo importante que es, devolverle, al hombre su responsabilidad, y su sentido de propósito, y en el embarazo, yo creo que, sería el elemento, que soluciona el problema, eh, quizás sea difícil concebirlo, como un 180 grados, eh, porque parecería casi, una, una sociedad fundamentalista, progresista, natural, algo raro, no, como, eh, que no castiga más a la mujer, pero que sigue siendo el hombre, o sea, que no suprime más a la mujer, que no trata de dominar más a la mujer, como, como, son muchas sociedades, extremistas, de extremismo fundamental, pero, eh, la libera, pero que el hombre sigue siendo el que se tiene que ocupar de las cosas, en vez del gobierno, decirnos como tenemos que pensar, o como tenemos que todos hacer todo, eh, y sin embargo, un gobierno que siga teniendo su, su necesidad, porque la hemos que, queremos organizar, administrar, eh, y lograr que sepamos siempre, continuemos a aprender, a tratarnos mejor, a tratarnos bien, eh, y todas las maneras en que la civilización se enseña a hacer lo mejor que puede ser el ser humano, en vez de volver a, a nuestras formas primitivas. Bueno, buen día a todos, para los que es de mañana, y gracias por escuchar. y, 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 Gracias.